Realizamos hoy el sorteo de la campaña de Navidad que, como saben, se celebra cada año desde hace ya varias temporadas en Jerez de los Caballeros, promovida desde la Asociación de Industriales de Jerez para premiar la fidelidad también de todos los clientes, de todas las personas que contratan servicios o realizan sus compras durante el tiempo de Navidad aquí en Jerez de los Caballeros. Una campaña que cuenta también con el apoyo a través de la Concejalía de Comercio y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Hoy es el día en el que vamos a entregar esos cheques regalos que ustedes están esperando por esas compras realizadas aquí en Jerez de los Caballeros. Lo vamos a hacer, pues como habitualmente solemos, colocando todas esas tarjetas que nos han traído desde los establecimientos comerciales, desde los establecimientos también de servicios, desde las empresas que han participado en esta campaña depositando. Isabel va a depositar todas las tarjetas aquí, las removeremos bien para extraer 34 tarjetas que van a estar premiadas cada una de esas 34 tarjetas, con cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno que podrán gastar en los establecimientos correspondientes, que les serán entregados el día 30, el próximo lunes, aquí en el Centro Cultural San Agustín, a las 10 de la mañana. Esa será la cita para quienes reciban esa llamada y sean las personas afortunadas de esta campaña con ese premio. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo haremos a través de este teléfono. Esperaremos cinco tonos en cada llamada. Enseñaremos la persona, el número de teléfono al que llamamos, el nombre de la persona y esperaremos esos cinco tonos. Si en los cinco tonos no nos responden a esa llamada, desecharemos esa tarjeta y volveremos a extraer otra de este bombo, en este caso, que hacemos de esta campaña de Navidad. Así que lo primero que vamos a hacer, una vez aclaradas las reglas, creo que no se nos olvida ninguna, es depositar aquí todas las tarjetas, Isabel. Y, bueno, pues que haya suerte para todas aquellas personas que esperan. Vamos a hacer la llamada en directo, una vez estamos realizando este programa, aunque, bueno, pues nos podrán seguir, ya lo saben ustedes, a través de la página web de televisión, del blog. En este caso, donde podrán ver todo el sorteo, como también podrán seguir, pues, todo lo que va a ser la entrega de premios el próximo lunes. Bueno, ya saben que esta es una campaña que se viene realizando cada año, en la que participan este año, pues, más de un centenar de casas comerciales que se han venido realizando también sorteos diarios, en este caso, pues, de esos cheques regalos. Bueno, se completa con este sorteo en el día de hoy, en total son 3.650 euros los que se van a repartir a lo largo de esta campaña. Ustedes, pues, han recibido esas tarjetitas por compras realizadas, por contrato de servicio, tarjetas que, bueno, pues han rellenado con su nombre, su teléfono y que ahora, pues, vamos a extraer aquí. Sí. Bueno, ¿alguna hay por ahí, Isabel, que hay que, digamos, eliminar, no?, si no corresponde con el color y con las tarjetas que realmente, pues, se han entregado a cada uno de los establecimientos comerciales? Participa en esta campaña por primera vez también en este año, pues, haciendo una aportación especial. Son tres cestas las que van a regalar la entidad de Caja Extremadura, que se suma, así como una de las entidades colaboradoras de esta campaña de Navidad. Así que, bueno, pues, iremos extrayendo también alguna de esas cestas que será para alguno de ustedes que reciba esa llamada. Removemos todo, ¿te parece? Y ahora ella, sin ver, ¿eh?, porque le vamos a tapar los ojos, lo sentimos por ella. Le vamos a tapar los ojos, pues, va a extraer la primera de las papeletas y vamos a proceder a la primera de las llamadas. Bueno, como siempre, buena participación. ¿Alguna se nos ha caído? No. Sí. Venga, pues, las volvemos a colocar. Las volvemos a colocar. Amplia participación, como siempre, en una campaña a la que, bueno, pues, todas las personas de aquí de Jerez ya están acostumbradas en este caso, incluso gente que participa desde otras localidades cercanas a las pedanías, cercanas a Jerez de los Caollos y también otras localidades hasta donde llega esta campaña. Bueno, nos colocamos esa venda que no nos deje ver nada y, venga, remueve ahí bien y vamos con la primera de las tarjetas que vamos a sacar y vamos a ver, bueno, pues, a dónde se va, a dónde se va ese premio. Venga, enseñamos, enseñamos así el nombre. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos ahí, vamos a proceder a la llamada a ese número de teléfono. Son cinco tonos que esperemos, bueno, pues, que tengan respuesta en este caso. Son cinco tonos que esperemos, bueno, pues, que tengan respuesta en este caso. Suena el primer tono. El segundo. El tercero. ¿Feliz? Sí. Le llamamos de la campaña del comercio, la campaña que realiza la Asociación de Industriales de Jerez de los Caballeros. Nos esperaba, ¿no? Sí, ¿dónde la lleva? ¿De encima? No, le estamos llamando porque le ha correspondido, le ha correspondido una de los cheques regalos, cuatro cheques regalos. Cuatro cheques regalos para... Bueno, pues, para usted, Val, el primero de los cheques regalos que entregamos son cuatro cheques regalos de 25 euros que tiene que recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín, ¿vale? En ello estamos, en ello estamos, ¿vale? Vale, le tenemos que dejar porque vamos a seguir haciendo llamadas, ¿vale? Vale, tío. El lunes a las diez. Vale, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues, la primera de las llamadas, en este caso, que se va para esta primera, que nos han respondido perfectamente. Vamos a la segunda, Isabel. Vamos a sacar la segunda. La primera ha habido suerte. Y, venga, nos tapamos otra vez los ojos. Y te vamos a tener ahí entrenada. Bueno, pues, primera llamada, ya saben que cada llamada, cada tarjeta que traemos está premiada con cuatro cheques regalos, con cuatro cheques de cada uno de 25 euros, ¿eh? Y, bueno, vamos a dar también, vamos a ir contando, vamos a ir atendiendo esas llamadas, esas tarjetas también con ese premio que ofrece, esa cesta que ofrece Caja Extremadura. Volvemos la tarjetita así. Ahí. Claro. Venga, a ver. Venga, pues, vamos a llamar. Vamos a llamar, vamos a hacer esta llamada de nuevo. Es una tarjetita que, en este caso, vamos a enseñar, espérate, vamos a enseñar un momentito la tarjetita, que la podamos ver. ¿Eh? Es una tarjetita, en este caso, que, bueno, de una compra hecha, en este caso, en Darling Bricojerez, ¿eh? Que es una de las empresas que participa en esta campaña. Y ahora sí vamos a hacer esta llamada. Bueno, comunica. No sabemos si repetimos la llamada después, ¿eh? O qué, porque, en este caso, comunica. ¿Volvemos a intentarlo? ¿Otra vez? Venga, volvemos a intentarlo. A ver. Vamos a ver. Bueno, a ver si ahora. A ver si ahora. ¿Tono? Buenos días. Buenos días. Llamamos de la campaña de Navidad del Comercio, que se realiza cada año en Jerez de los Caballeros. ¿Ha comprado usted algo en Darling Bricojerez? Sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos, por 25 euros cada uno, que tiene que venir a recoger al Centro Cultural San Agustín el próximo lunes, a las 10 de la mañana. Ah, muy bien. ¿Vale? Cuatro cheques regalos ahí, ¿no? Sí. ¿Vale? Bien. Muchísimas felicidades, Teresa. Estamos bien, por lo menos. Venga, felices fiestas. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, los cuatro cheques regalos se los damos el lunes y ya sabe usted de dónde son, ¿vale? Son cuatro cheques diferentes, ¿vale? Venga, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues segunda llamada, ¿eh? Que nos responden. Llevamos la tarjetita por allí. Y vamos, vamos, vamos bien. Vamos bien con las llamadas de momento. Venga, vamos a por la siguiente. Bueno, pues seguimos con esas llamadas. Se ve que la gente está un poco pendiente de lo que viene siendo habitual este sorteo, pendientes de esas llamadas. Tienen que responder siempre a la llamada que hacemos. Es una de las normas. Y, muy bien, lo hemos puesto bien. Lo hemos puesto bien. El nombre, el teléfono de la persona a la que vamos a llamar. La tercera de las llamadas que hacemos dentro de este sorteo que realizamos en el día de hoy. ¿Lo hemos cogido ya? Venga, pues vamos a ello. En este caso es un teléfono móvil. Vamos a ver. Un tono. Dos. Hola, buenos días, Isma. Sí. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad que realiza el comercio en Jerez de los Caballeros. Sí. ¿Ha comprado usted en Kid Walls? Sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos que le vamos a entregar el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín a las 10 de la mañana. ¿Le parece? Me parece. Bueno, pues enhorabuena y felices fiestas. No, vale mucho. El lunes a las 10, recuerde, eh. El lunes a las 10 en el Centro Cultural San Agustín. Venga, vale. El lunes a las 10 y a 10. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos estupendamente con esta llamada y seguimos con la siguiente de las tarjetas. Recuerde que son 34 tarjetas las que tenemos que extraer. Venga, ánimo. Que vamos a por la cuarta. Vamos a por la cuarta de las tarjetas. Removemos bien por ahí. Venga. A ver. Ahí. Venga, vemos el nombre de la persona, el teléfono. Y en el momento que lo cogemos, llamamos a la persona. A ver. A ver. A ver. Es de una compra realizada en Eureka, que es otro de los establecimientos. Primer tono. Segundo tono. Hola, buenos días. Hola. Estamos realizando el sorteo de la campaña de Navidad que realiza el comercio. Se nos ha cortado. Ay, repetimos la llamada. Bueno, repetimos la llamada. A ver si no nos da un problema. Es un móvil. Vamos a ver. Venga, volvemos. A ver si ahora puede ser que no se nos corte esa llamada, porque han respondido rápidamente. Laura, que se nos cortaba. Bueno, la estamos llamando para decirle... Ha realizado una compra en Eureka. Sí. Vale. Qué suerte. ¿Me han tocado? Bueno. Cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno que le vamos a entregar el lunes. Ay, qué bien. Qué contenta. El problema... Tengo un problema. Que estoy fuera. Bueno, bueno. No se preocupe que nos ponemos en contacto con usted y eso lo solucionamos, ¿vale? Vale. Venga, pues... Cuatro cheques de 25 euros. De 25 euros cada uno, cada uno pertenece a un establecimiento y se los daremos el lunes o nos pondremos en contacto con usted, ¿vale? Vale. Es que estoy fuera y estaré en Sevilla. Venga, pues... ...cualquiera de mi gente. Sin problema, ya los... El día dos ya estoy ahí. Lo solucionamos. Laura, lo solucionamos. Nos quedan treinta y tantas papeletas más, tarjetas que sortear. Muchísimas felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, qué alegría. Qué alegría hemos dado, en este caso, a Laura. Bueno, solucionamos ese problema. Le haremos llegar esos cuatro cheques regalos. Si ya está afuera, los recogemos. Y, bueno, vamos ya por la quinta, ¿no? Venga. Vamos por la quinta, ¿no? Venga. Pues vamos a por la quinta de las tarjetas. ¿Eh? Venga que... Hay, 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 hay muchas tarjetas aquí. Bueno, tres mil seiscientos cincuenta euros se reparten en regalos este año en esta campaña del comercio, de la que ya saben, pues han venido participando, han formado parte, empresas de todos los ámbitos, servicios, tiendas, de todas las ramas. Tenemos una nueva tarjeta, enseñamos el nombre, el teléfono, al que vamos a llamar, y enseguida le marcamos, ¿eh? Ya le tenemos. Venga, pues vamos a ello. ¿Es un noventa y ocho, no? Creo que sí. Bueno, a ver. Vamos a ver. En este caso corresponde, pues el servicio contratado, la consumición y demás a los de los templarios. Segundo tono. Sí, diga bien. ¿Manuel? Sí. Hola, buenos días. Le estamos llamando del sorteo de la campaña de Navidad del comercio en Jerez de los Caballeros. Sí. Ha rellenado usted una tarjeta del Hotel Los Templarios, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues le llamamos para decirle que le han correspondido cuatro cheques regalos de veinticinco euros cada uno. Sí. Que tendrá que venir a recoger el próximo lunes a las diez de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. En el Centro Cultural de San Agustín. Sí. En el antiguo ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Sí. A las diez de la mañana. ¿Vale? Cuatro. De veinticinco euros cada uno. Ya le dirán en qué establecimientos lo puede gastar, ¿vale? De acuerdo. Venga, muchísimas gracias. Venga. Buenos días. Bueno, pues también para Manuel va esos cheques regalos, cuatro cheques regalos. Y seguimos, seguimos, seguimos rápido. Viento en popa. De momento vamos estupendamente, ¿eh? No hemos tenido que desechar ninguna papeletas que no nos gustaría, ¿eh? Queremos que nos respondan. La siguiente. Venga, la mostramos. Venga, pues mostramos esa tarjeta con el teléfono, el nombre. Y a ver para quién se va, a ver si nos contestan. También, que vamos estupendamente. Otro de los establecimientos que participa, en este caso el Ventorrillo, que es donde la persona a la que vamos a llamar, pues ha rellenado esta tarjeta dos tonos. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bárbara. Sí. Bueno, le estamos llamando del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. ¿Ha rellenado alguna tarjetita en el Ventorrillo? Sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno. Ya le dirán el lunes cuáles son los establecimientos en los que los puede gastar. Tiene que venir a recogerlos a las 10 de la mañana al Centro Cultural San Agustín. ¿Pero cuándo te voy a ir a recoger? El lunes. El lunes, vale. El lunes a las 10 en el Centro Cultural San Agustín, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Venga, felicidades. Hasta luego. Bueno, celebramos también. En este caso, Bárbara celebra esos cuatro cheques regalos. Y vamos a por la sexta de las tarjetas. Vale, vamos a por la sexta de las tarjetas. Venga. Bueno, la verdad es que la que más trabajo tiene es Isabel, porque está ahí empleándose a fondo. Y bueno, ya saben que esta campaña se realiza siempre con la intención de premiar esa fidelidad de las personas que realizan sus compras, contratan servicios aquí en Jerez de los Caballeros. Bueno, enseñamos el nombre, enseñamos el número de teléfono al que vamos a llamar y procedemos a esa llamada. Venga. Bueno, en este caso, corre. Bueno, muy animada la respuesta. Segundo tono. Tercer tono. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Natalia? Soy su madre. Bueno, pues la madre de Natalia. ¿Natalia no está por ahí? Sí, pero está con cara. Ah, bueno, ya vamos temprano. Bueno, madre de Natalia, su hija creo que ha rellenado una tarjetita de la campaña del comercio de Navidad en Jerez de los Caballeros en la peluquería Carla Lima. Ah, sí, lo de Carla. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos que le han correspondido a ella para que pueda gastar en cuatro establecimientos diferentes, que ya le dirán el próximo lunes, porque tiene que venirlos a recoger aquí al Centro Cultural San Agustín. Espérate, lo voy a… No, no, no podemos esperar porque… Ah, no, se va a poner, se va a poner. Bueno, rápido, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Vaya, creo que te hemos sacado de la cama, ¿no? Bueno, para darte una buena noticia, tienes cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno que puedes gastar, los tienes que venir a recoger el próximo lunes al Centro Cultural San Agustín, a las 10 de la mañana, ¿vale? Ya te dirán los cuatro establecimientos en los que los puedes gastar. Sí. ¿De acuerdo? Vale, pero todo lo he hecho. En el Centro Cultural San Agustín. Vale. Vale, a las 10 de la mañana, el próximo lunes. Vale. Bueno, buenos días, felicidades, hasta luego. Bueno, pues, un buen despertar, ¿no? En este caso, vamos con la siete, la séptima, la ocho, vale, la ocho. Venga, pues vamos con la octava. Nos quedan todavía, ¿eh? Nos quedan todavía, venga, Isabel. Venga, así. Octava de las tarjetas, que sacamos son 34 en total, ya saben. Y, bueno, pues también, además de los cheques regalos de las casas participantes, se suma a esta campaña también la caja de Extremadura, que va a entregar tres cestas. Vamos a hacer esta llamada. Y esta persona, bueno, pues tiene su tarjetita de la empresa Congelex, que también participa en esta campaña. Bueno, pues, esta tarjetita se nos va, la primera, ¿eh?, que tenemos que desechar, ya saben que si a los cinco tonos no se responde, bueno, pues volvemos a extraer otra tarjeta, así que, venga, ánimo, esperemos que no se nos den muchos casos y que podamos ir, bueno, pues como íbamos hasta ahora, vamos a ver si nos rompemos la racha. Venga, vale, pues ahí está otra tarjetita, ¿vale?, venga, vamos a ello. Bueno, pues esta persona ha rellenado esta tarjeta en librería La Plaza, primer tono. Segundo tono. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Puri? Sí. ¿Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros? Sí. ¿Ha rellenado alguna tarjetita en librería La Plaza? Sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos por 25 euros cada uno, en total 100 euros, que tiene que venir a recoger el próximo lunes al Centro Cultural San Agustín, a las 10 de la mañana. Ah, vale. Vale, y ya le dirán, bueno, pues a qué establecimientos corresponde cada uno de los cheques, ¿vale? Vale. Muy bien, gracias. Felicidades, buenos días. Pues igualmente, buenos días. Bueno, pues ahí está, nos respondían en esa tarjeta. Vamos a por la siguiente, van nueve ya, y enseguida después vamos a sacar también lo que corresponde a una cesta de Navidad de Caja Extremadura. Esta es la novena, pues venga. Andamos por ahí abajo. Venga. Ahí está. Bueno, parece que son las mujeres las que hacen las compras, ¿no? Vamos a ello. La tenemos, ¿no? Venga. Vamos a la siguiente llamada. Vamos a la siguiente llamada. Y esta persona, bueno, pues nos ha hecho su compra en diamantes joyeros. ¿Eh? Dos tonos. Tercer tono. Cuarto. Venga. Quinto tono. Bueno, contesta el quinto tono. A ver que se nos corta la llamada. Buenos días. La hemos cortado, la volvemos a hacer, ¿no? Entraba en el quinto tono. Venga. Ahí. En el límite. No queríamos esperar al sexto, pero bueno. Mira. Tamara. Sí. Ay, que nos contestaban el límite de las llamadas que podemos hacer. Le llamamos de la campaña del comercio de Jerez de los Caballeros. Estamos realizando el sorteo. Sí. Y ha rellenado alguna tarjetita en diamantes joyeros. Sí, sí. Vale. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos por 25 euros cada uno y los tiene que venir a recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín a las 10 de la mañana. ¿El lunes a las 10 en el qué? En el Centro Cultural San Agustín. Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, pues felicidades. Venga. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues nada. Tamara también se lleva esos cuatro cheques regalos. Y vamos con la décima ya, creo. Y la décima pues va a ser esa cesta de Navidad con productos propios de la Navidad y también propios de los que podemos tener aquí en esta tierra, productos ibéricos, que en este caso pues ha sido donada por Caja Extremadura, que se incorpora también así a esta campaña del comercio y una cesta de Navidad y una cesta de Navidad que vamos a ver para quién se va. Venga, pues vemos ese número de teléfono, también ese nombre y vamos a ello. A ver, vamos a ver, vamos a la llamada. Que no queremos que no... No, no, no. A ver ahora. Bueno. Ahora. Bueno, y esta persona, a la que vamos a llamar, ha rellenado su tarjeta en Deportes Décima. A ver, segundo tono. Tercero. Cuarto tono. Hola, buenos días. Pilar. Buenos días. ¿Pilar? Él ahora responde. Venga. Hemos cogido al hijo o la hija de Pilar, que anda por ahí. A ver. ¿Pilar? Bueno. Pero no. Pilar, la llamamos de la campaña del comercio de Navidad, de Jerez de los Caballeros. Dile rapidito que se ponga. Pilar. Sí. Buenos días. ¿Ha realizado alguna compra en Deportes Décima? Ha rellenado... Ha rellenado, sí. Sí, ha rellenado una tarjetita con su nombre y su teléfono, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues la llamamos del sorteo de la campaña de Navidad y le han correspondido cuatro cheques... No, perdón. Le ha correspondido una cesta de Navidad que entrega este año Caja Extremadura. ¿Qué le parece? Ah, pues estupendo, ¿no? Pues estupendísimo. Bueno, la tiene que venir a recoger el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín, ¿de acuerdo? Ah, vale, vale. Bueno, pues... Vamos a seguir con el sorteo. Gracias. Venga, felicidades. Hasta luego. Bueno, pues Pilar que se lleva esa primera cesta. Hay otras dos más, ¿eh? Que sortearemos a lo largo también de esta mañana. Y, bueno, Isabel, vamos a por la 12, ¿no? 11, 11. Vale. Venga, la 11. Pues, a ver. Estamos casi como en las matanzas, removiendo. Ahí, ahí bien. Cuidado que como no ve nada Isabel, alguna tarjeta se nos ha escapado. Vamos por allí. A ver, venga. Venga, pues ahí está esa tarjetita, ¿eh? Con ese nombre, teléfono, en este caso es un teléfono fijo. Que vamos a ver si nos llaman. Aquí, bueno, pues es una persona que ha rellenado esta tarjeta, esta tarjeta en Depor Hogar. Y vamos a ver si nos responde. Bueno, de todas maneras, le dice... Dime. Le dice de nuestra parte que tiene cuatro cheques regalos que tiene que recoger el lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. Vale. El lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín, que tiene cuatro cheques regalos de la campaña del comercio, ¿vale? Vale, eso lo diré. Venga, gracias. Venga, cariño, adiós. Esperemos que no se lo olvide, ¿eh? Aquí está Antonio. Esperemos que no se lo olvide. Bueno, pues seguimos con ese... Estrayendo las tarjetas. ¿Qué tal vamos? Bien. Bien, bueno. Vamos a por la 12, ¿eh? A por la 12. Vamos a por la 12. Venga, por ahí abajo extraemos la siguiente. Venga, la dejamos un poquito. ¿La tenemos? Venga. Pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos esta tarjeta. En este caso, que nos llega también en un establecimiento... A ver. No hemos dado aquí a la tecla correspondiente. Ahora. Nos daba tono. Bueno, venga, marcamos. A ver. Corresponde al establecimiento la flor de cor. Y, pues a ver si nos responden. Segundo tono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. María del Mar. Sí. La llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio... ...de Jerez de los Caballeros... ...para decirle que le han correspondido cuatro cheques regalos... ...por valor de 25 euros cada uno... ...y que los tiene que recoger el próximo lunes... ...el lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. Vale, vale. ¿Qué le parece? Hombre, te encantadísimo, porque nunca me toco en él, encantadísima. Bueno, pues muchas felicidades. Había rellenado la tarjeta en la flor de cor, ¿verdad? Gracias. María del Mar. María del Mar. Sí, sí. En la flor de cor había rellenado la tarjeta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues el lunes a las 10 en el Centro Cultural San Agustín. Vale, muchas gracias. Felicidades. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues otra más que repartimos, la llevamos por ahí... ...la archivamos y vamos a continuar... ...vamos a continuar por la decimotercera de las tarjetas que extraemos... ...y bueno, pues vamos a seguir. Venga, Isabel, todavía nos quedan, ¿eh? Todavía nos quedan. Venga, vamos a ir a por la siguiente. A ver qué tal. Ahí está, venga. Ahí está. Vale. Un chico, un caballero. Que también hacen compra. Vamos a ver si nos responde. En este caso también ha hecho compra en la tienda Eureka. Vamos a dar tono. A ver. Primer tono. Segundo tono. Sí, dígame. Manuel Mesa. No, está de parte de quién, por favor. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros. Sí, ¿puedo ayudar yo, que soy su mujer? Ah, vale. Bueno, pues ha rellenado su marido una tarjetita en la tienda Eureka. ¿En qué tienda, por favor? En la tienda Eureka. Y le han correspondido cuatro cheques regalos. Sí. De 25 euros cada uno. Y los tiene que recoger el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. ¿Será el lunes a las 10 de la mañana? En el Centro Cultural San Agustín. Centro Cultural San Agustín. Centro Cultural... Lo tenemos todo anotado. San Agustín. Vale. ¿De acuerdo? ¿Cuatro cheques regalos? De 25 euros. Ya le dirán en ese momento, le entregarán los cuatro cheques y le dirán los establecimientos que son. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias, señorita. Felicidades. Venga. Espero que tenga usted una buena mañana. Bueno. Nos alegra, nos alegra. Esperamos que sí. Gracias. Bueno. Bueno, pues nada. Nos encanta regalar buenas mañanas en este caso. Vamos a seguir que nos quedan todavía... ¿Cuántas nos quedan? Esta es la decimocuarta, ¿no? Nos quedan todavía unas cuantas de alegrías más que tenemos que dar, ¿eh? Así que, venga, vamos a ello. Venga. A ver. A ver. Bueno, tenemos el nombre de la siguiente de las personas a la que vamos a llamar. Y, en este caso, bueno, pues realiza su compra en Méndez y Calvo, que es otro de los establecimientos que participan. A ver... Esperamos, tono, primero. Diga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Ángela. Buenos días. ¿Quién es? Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad que realiza el comercio de Jerez de los Caballeros. Ha rellenado una tarjetita en Méndez y Calvo. ¿Méndez y Calvo es conía bueno? Puede ser, sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno que tiene que recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín a las 10 de la mañana. Vale. ¿En el Centro Cultural San Agustín, lo que era el antiguo ayuntamiento de aquí de Jerez de los Caballeros? Vale, si no puedo ir yo, porque es que yo tengo que trabajar. Bueno, no pasa nada. Con sus datos personales y de todas maneras, bueno, pues nos pondríamos en ese caso en contacto con usted, ¿vale? Vale, es que yo soy enfermera y trabajo en el hospital de Badajoz. Bueno, pues con su nombre y con sus datos, un familiar puede venir a recoger los cuatro cheques, ¿vale? Vale. Gracias, Ángela. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Anda, bueno. Anda, que me ha tocado. Venga, vamos a continuar. Y, bueno, tenemos por allí a nuestra notaria casi particular, dando fe de todos los nombres y los teléfonos. La 15, ¿no? Vamos ya. Venga. Casi, casi en la mitad estamos. Casi, casi en la mitad. Ahora, venga, a ver, al revés, al revés. Venga, pues, otro caballero, otro chico, en este caso. ¿Vale? Venga, vamos. Nueva llamada. Es uno de los servicios que participan, Autoescuela Nova, y, bueno, pues vamos a ver para quién se va también. Segundo tono. Hola, buenos días. Hola, ¿qué va? Santiago. No, aquí no hay ningún Santiago. Ah, sí, bueno, sí, vale, sí, sí. Santiago González. Santiago González, sí. Vale. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio. Tenemos una tarjetita aquí con su nombre de Autoescuela Nova. Efectivamente. Bueno, pues, efectivamente, le ha correspondido cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno y los tiene que recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín a las 10 de la mañana. El lunes en el Centro Cultural San Agustín. A las 10 de la mañana. Vale. Vale. Ahí le entregarán los cuatro cheques y ya les dirán los establecimientos correspondientes, ¿vale? Ya, pues, muy bien. Venga, felicidades. Venga, hasta luego. Bueno, Santiago se despistaba. Ahí está. Vamos ya a por la decimosexta de estas papeletas. Le recordamos que estamos realizando, pues, el sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros, que ya lleva varios años, pues, promoviendo lo que es el consumo de servicios, también, pues, la realización de compras, apostando por el comercio de Jerez de los Caballeros y por todas esas empresas, ese tejido empresarial que, bueno, pues, se desarrolla aquí en nuestra ciudad. ¿Le damos la vuelta? Ah, no, ¿está bien? ¿Está bien? Está bien. La vuelta. Le damos la vuelta y vemos el nombre y el teléfono de la persona a la que vamos a llamar, que en este caso, pues, también tiene una compra hecha en Eureka. Vamos a ello. Primer tono. Segundo tono. Tercero. Cuarto. Ay, que nos hemos ido a comprar el pan. Bueno, pues, esta la desechamos y volvemos a sacar otra tarjeta, ¿eh?, para hacer esa décimo sexta llamada. A ver si es posible que en esta ocasión, bueno, pues, nos respondan a esa llamada. Ya saben que son cinco tonos los que realizamos. Si al quinto no nos responden a esa llamada, pues, se queda ahí. La siguiente. Venga. Es que sin ver es muy difícil. Bueno, pues, ahí está. Uy, está un poco... Bueno, el nombre se lee, menos mal, y el teléfono también. Y, bueno, pues, también una consumición en cervecería el jamonero. Vamos a hacer esta llamada. Bueno, otra que se nos va, Isabel. Más trabajo para ti. Venga, vamos a por la décimo sexta. Seguimos, ¿no? Sí. ¿Se nos resiste? ¿Se nos resiste? Bueno, pues, venga. Vamos a ello. A ver, ¿la ponemos? Venga. Venga, a ver si ahora puede ser. Bueno, esta persona tiene una tarjetita también de el ventorrillo, ¿eh? Segundo tono. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. María Jesús. Sí. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros. Ah, dime. Rellenó una tarjetita en el ventorrillo. Sí. Bueno, pues, tiene cuatro cheques regalos por valor de 25 euros cada uno, que tiene que venir a recoger el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. ¿El Centro Cultural? Sí. ¿Eso en...? En la plaza de San Agustín, el antiguo ayuntamiento, junto a la Casa de la Cultura de aquí. El lunes me ha dicho, ¿no? El lunes a las 10 de la mañana. ¿Vale? Vale, y si yo no puedo, ¿por qué estoy trabajando? Bueno, con sus datos personales, ¿eh? Pues un familiar, sus datos personales y el teléfono que figura en la tarjeta, un familiar puede venir, ¿vale? ¿Y qué le lo iba a eso? Bueno, el carnet de identidad, luego la llamamos por teléfono, no se preocupe, ¿vale? Que tenemos que seguir con el sorteo. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, anotamos ahí, en este caso, a María Jesús, ¿eh? Para poderle dar ese dato y a ver cómo nos ponemos en contacto con ella para que pueda recoger, bueno, si se está trabajando, pues que pueda recoger algún familiar ese cheque, esos cheques. Cuatro cheques regalos por valor de 25 euros cada uno. Recordemos que en las normas de esta campaña, pues también hay un periodo determinado para hacer ese gasto de esos 25 euros de cada establecimiento correspondiente y en el caso de tratarse de servicios, pues es la propia empresa la que establece las normas, en este caso, para el periodo en el que podrán consumir, pues ese cheque. Tenemos ya… Bueno, aquí se han asegurado que las vayamos a encontrar porque tenemos dos números de teléfono. Bueno, no sé si hacemos la llamada, en este caso, vamos a hacer la llamada. ¿Tono? Tres tonos. Tres tonos. Sí. Hola, buenos días. Hola. María Victoria. Sí, sí, diga. La llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros. Ah, vale. ¿Y cómo lo recojo? Ha rellenado… Ah, bueno, directamente. Tiene cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno. Que se le van a entregar el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín, a las 10 de la mañana. Vale. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Felicidades. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, nos esperan, ¿eh? Isabel, nos esperan, ¿eh? Están pendientes del teléfono porque hasta ahora, bueno, solamente alguna llamada que se nos ha resistido. Así que seguimos. Vamos ya por la décimo séptima, décimo séptima, décimo octava. Venga. Venga. Venga, que ya quedan menos. Bueno, pues vamos a la siguiente llamada. Cuando la tengamos ya. Venga. Primer tono. Segundo. Tercer tono. Hola, buenos días. Juan Francisco. Está en casa, aparte que tarde te pongo una. Corre rapidito, que le vamos a entregar un regalito. Venga, a ver. Bueno, Juan Francisco ha rellenado su tarjeta en Bar Churrería La Rambla. A ver. Dígame. Juan Francisco. Sí. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. Sí. Ha rellenado una tarjetita en La Rambla. Sí. Bueno, pues tiene para usted cuatro cheques regalos. Sí. De 25 euros cada uno. Sí. Que le vamos a entregar el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. ¿En qué sitio? En el Centro Cultural San Agustín, al lado de la Casa de la Cultura, de la Antigua Casa de la Cultura. Sí. ¿Y a qué hora, dices? A las 10 de la mañana el lunes. Vale. No falte, ¿eh? No, no, falte no. Venga, enhorabuena. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues venga, Juan Francisco también, que tiene ese regalo, esos cuatro cheques regalos. Bueno, enseguida vamos a ir ya a por esa cesta de Navidad, segunda cesta de Navidad, que regala también Caja Extremadura. Nos falta alguna más, ¿eh? Las siguientes serán los cuatro cheques regalos y después vamos al revés. Venga. Bonita firma, está. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Primer tono. Segundo. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Raquel? Sí, sí. Ah, no le escuchábamos. Bueno, le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros. Ah, sí, dígame. Usted no es Raquel, ¿no? Sí, Rangel, Rangel, sí. Ah, Rangel, ah, Rangel. Bueno, vale, vale. Bueno, ha rellenado una tarjetita en Comercial Benite Esteban. Sí. Vale, bueno, pues tiene como regalo cuatro cheques de 25 euros cada uno que tendrá que recoger el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. Ah, vale, el próximo lunes, ¿no? El próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín, ¿vale? A las 10 de la mañana, ¿no? Sí. Muchas gracias, ¿eh? A usted. Felicidades. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. No era Raquel, que era Rangel, ¿eh? Rangel, ¿verdad? En esa firma que hemos dicho nosotros que nos ha gustado. Bueno, pues ahora sí, ahora viene la cesta de Caja Extremadura, ¿eh? Así que vamos a ver para quién se va. Bueno, ya vamos por la 20, ¿no? Estamos en la 20, ¿eh? En la tarjeta número 20. Ya nos queda menos. Y a ver para quién se va. Un chico. ¿Eh? Que se va a quedar con esa... Bueno, que responda a esa llamada. Que se va a quedar con esa cesta de Caja Extremadura. Uy. La falta de práctica. Venga, vamos a ello. Ahora sí. Primer tono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ismael? No, soy su novia. ¿Quién es? Ah, bueno. ¿La llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros? Ah, sí. Bueno, tenemos por aquí una tarjetita que ha rellenado Ismael. Y le han correspondido cuatro cheques de regalo. ¿No? Sí. La cesta, la cesta, la cesta. Perdón, perdón. Una cesta de Navidad. Una cesta de Navidad que entrega este año Caja Extremadura. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué le parece? Bien, muy bien. Bueno, pues esa cesta de Navidad tendrá que recogerla el próximo lunes. Sí. A las diez de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Vale. Venga, pues felicidades. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. ¿Qué era la cesta? No quieres echar ya. No quieres echar ya. Venga, era la cesta de Navidad. Ya les decíamos que Caja Extremadura se suma en este año por primera vez a esta campaña, apoyando también la realización de la misma con esas tres cestas. Llevamos la segunda, nos falta la tercera, que casi casi entregaremos al final. Vamos a ello. 21 tarjetitas que... A ver, venga, que llevamos ya. Esta tarjetita, bueno, pues se ha rellenado en Deportes Décima. Y vamos a ver. ¿Para quién se va? Primer tono. Segundo tono. Tercero. Dígame. Buenos días, Isabel. Sí, buenos días. Bueno, Isabel, le estamos llamando del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. Ah, sí. Bueno, por aquí se están riendo. Bueno, bueno, y la mano ha sido inocente, ¿eh? Ah, anda. Bueno, Isabel, tiene una tarjetita de Deportes Décima y le han correspondido cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno que le vamos a entregar el lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. Ah, muy bien. ¿Vale? Venga, muy bien. Bueno, gracias. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, bueno, menos mal que damos fe, ¿eh? Algún pellizquito se tiene que llevar por el trabajo. Por el trabajo realizado, venga. Bueno, pues vamos a más. Venga, ahora ya con más ánimo, ¿verdad? Vigésimo segunda, llevamos. Venga. La enseñamos. Otro caballero, ¿eh? En este caso. Sí, sí, también, hombre, también lo... Sí, 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 por goleada. ¿Tenemos ya la tarjeta? Venga, vamos a ello. Bueno, una tarjeta que se ha rellenado también en congelex. Segundo tono. Tercero. Estamos regalando ilusión hoy por la mañana, un poquito de ilusión. Cuarto tono. Pues este caballero se ha quedado sin su premio. Lo peor es que lo van a poder ustedes ver, ¿eh? Y va a dar un poquito de rabia. Venga, vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente. Venga. A ver si la tenemos. Y enseguida hacemos la llamada. Primer tono. Segundo. Tercero. Cuarto. Ese se nos fue. Bueno, pues... Seguimos, de todas maneras, ¿eh? Con alguna más. Recordamos que estamos realizando el sorteo de esta campaña de Navidad, que, como saben, cada año se organiza aquí, en Jerez de los Caballeros. Una campaña en la que han participado, pues, multitud de establecimientos comerciales, en este caso, de todos los ramos. Tenemos agencias, alimentación, artículos de regalo, asesoría, gestoría, autoescuela, empresas de servicio, talleres, ferreterías... Bueno, absolutamente de todo, incluido en este edístico que ustedes han podido tener. Y, bueno, pues, rellenando o consumiendo algunos de esos servicios, han rellenado una tarjetita, como es el caso de esta persona a la que vamos a llamar. Corresponde de nuevo a Comercial Benítez Esteban, Casa Dolores. ¿Está el pinto ya, la que viene? ¿Sí? Ah, buenos días. Buenos días. María José. Sí, soy yo. Bueno, le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros. Ah, dígame. ¿Tiene alguna tarjetita que ha rellenado en Casa Dolores? Pues sí, puede ser. Bueno, pues puede ser. Para usted van a ser cuatro cheques regalos, por valor de 25 euros cada uno, que le vamos a entregar el lunes próximo en el Centro Cultural San Agustín a las 10 de la mañana. Ah, estupendo. Muchísimas gracias. ¿Vale? ¿Eh? No lo olvide, ¿eh? El lunes a las 10 de la mañana en San Agustín. Venga, felicidades. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues este está y seguimos. Vamos por la vigésimo tercera, la 23. Tarjetita. Ánimo, Isabel. Venga, no toca ya. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Vamos. Una tarjetita que se ha rellenado en calzados Doris, ¿eh? Segundo tono. Hola, buenos días. Sí. ¿Isabel? No, soy su marido. Lo imaginábamos, por la voz. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. Tenemos una tarjetita que ha rellenado a su mujer en calzados Doris y le han correspondido cuatro cheques regalos por valor de 25 euros cada uno que tiene que recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín a las 10 de la mañana. De acuerdo. ¿Vale? Vale, el lunes a las 10 de la mañana. Efectivamente. Felicidades. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, estupendo, ¿eh? En este caso, pues premio compartido también el que se nos llevaba Isabel. Y seguimos por la vigésimo tercera, vigésimo cuarta, ¿vale? Menos mal que nos apuntan. Aunque ya hemos sacado alguna más porque, bueno, no nos han respondido a esa llamada. Ya saben que si a los cinco tonos no responden, pues anulamos esa llamada, ¿vale? Venga, pues vamos a la siguiente llamada. Otros cuatro cheques regalos más. Que a ver para quién se nos van. Tenemos dos teléfonos. Marcamos el móvil, que creemos que es el que nos localiza más rápidamente. A no ser que... Segundo tono. Tercero. Cuarto. Pues en este caso, no sé si llamamos al fijo y damos alguna oportunidad más, puesto que hay dos teléfonos en este caso, ¿eh? Que nos han puesto para localizar a esta persona. Venga, a veces pensamos que el móvil puede ser más rápido, pero, bueno, si pillamos en casa, pues también. Bueno, pues quería estar bien localizada, pero... No ha podido ser, hemos hecho el intento en esos dos teléfonos que se ponían, así que vamos a la siguiente. Se nos pegó ya la tarjeta. Venga, pues... Ahí está esa siguiente. Ya nos quedan menos. De una compra realizada en Darling Brico, Jerez. Segundo tono. Tercer tono. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Sebastiana. Sí. Le llamamos del sorteo de la campaña del comercio de Jerez de los Caballeros. ¿Qué me ha caído? Ah, ja, ja. Bueno, no sé si le van a caer o no. Cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno. Los tiene que recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín, a las 10 de la mañana. ¿El próximo lunes? A las 10 de la mañana en San Agustín. En San Agustín. ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! La primera vez en mi vida. Bueno, pues nos alegramos. ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno. Qué bueno dar alegría, ¿eh? Así, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, pues... Pues venga. Además, un viernes, ¿eh? Para terminar bien la semana y para empezarla mejor porque el lunes, ya saben, a las 10 de la mañana se entregan esos premios y también los vamos a recoger para ustedes a través del blog de la televisión local. Bueno, la siguiente. La 25. La 25, ya, ya quedan menos. Sí, son 34 en total, recuerden. Bueno, y vamos ya en la recta final. Bueno, y esta persona ha rellenado su tarjeta en CBC. Vamos a ver si nos responde. Hola, buenos días. Buenos días, ¿quién es? Antonio. Sí, soy yo. Ha rellenado una tarjetita en el CBC de la campaña del comercio de Navidad, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos. Sí. Por valor de 25 euros cada uno. ¡Uy, a mí me ha tocado! Pues sí, pues sí, por eso le estamos llamando. Los tiene que recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín a las 10 de la mañana. ¿En el Centro Cultural San Agustín? Vale. ¿No? Sí. Vale, vale, el lunes. Estamos llamando fuera de Jerez. ¿Cómo es que se corta un poquito el teléfono? No lo escucho bien. Estamos llamando fuera de Jerez. Sí, estoy en Nígera de Vargas. Lo que pasa es que estuve cenando ahí con mi nombre de Jerez el otro día. Bueno, pues el lunes a las 10 en el Centro Cultural San Agustín. A las 10 en el Centro Cultural San Agustín ahí en Jerez, ¿vale? Vale. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, venga, felicidades. Venga, gracias, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues nos hemos ido hasta Jerez de Vargas, ¿eh? En este caso para entregar ese regalo también. Así que vemos, ya lo decíamos al inicio, que bueno, no solamente una campaña que tiene eco aquí en Jerez de los Caballeros, sino lógicamente pues en toda la gente que pasa por aquí. Vamos ya por la 26. Y seguimos, ¿eh? Venga, ya nos queda menos. Venga, siguiente. Siguiente de las tarjetas que vamos a utilizar para hacer una llamada más. Y en este caso, bueno, pues la persona a la que llamamos hace uso de un servicio en la empresa Fontajerez, ¿eh? De nuestra ciudad. Da el segundo tono. Tercero. Cuarto tono. Se nos fue. Bueno, pues esta la desestamos por ahí, Isabel. Vamos a por la siguiente de las tarjetas. Ya saben que cinco tonos, ¿eh? Y si no responden, bueno, pues vamos a por la siguiente de las llamadas. Bueno, ya los demás que nos contesten, ¿eh? Ya los demás que nos contesten. ¿Verdad? Venga, vamos a ver si es posible. Bueno, tenemos en ese caso esta tarjeta. Vamos a ver para quién se va. Y también por una compra realizada en... Vamos a ver. Bueno, a ver si es posible. Que el teléfono nos deje, que se nos resiste ahora al final. Estos son los fallos del directo. Bueno, ¿alguien nos ha dejado el teléfono? Creo que tenemos algún problemilla que otro. Ahora, venga. Ya estaba pensando yo que se nos colaban por aquí los duendecillos. Ahora sí. Venga. Compra realizada en congelés. Llamamos a la persona en cuestión. Primer tono. Segundo tono. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿Quién es? Eh, Laura. ¿Quién es? Laura. ¿Qué? Buenos días. Buenos días, ¿quién es? La llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros. Ah, dime. Ha rellenado una tarjetita en congelés. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos, por valor de 25 euros cada uno, que tiene que venir a recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín. ¿Pero tiene que ser el lunes? No puedo ir a recogerlo. Pues tiene que ser el lunes, pero de todas maneras, si tiene problema, lo anotamos y nos ponemos en contacto con usted, ¿vale? De acuerdo. Venga. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿qué es lo que me ha tocado? Cuatro cheques. Cuatro cheques regalos, por valor de 25 euros cada uno, ¿vale? Ajá. ¿Y el cheque regalos es para conseguir un sitio o...? Laura, Laura, vamos rápido. Laura, Laura. Dime, dime, dime. Vamos rápido, porque tenemos que hacer más llamadas. Como le van a llamar, ya le explican cómo, ¿vale? Ah, vale. Venga, felicidades. Muchas gracias. 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 Bueno, pues ahí está, ¿eh? A Laura la anotamos también para poderla llamar y poderle explicar cómo va todo y cómo puede recogerlos también si es que tiene alguna dificultad, ¿eh? Facilitamos las cositas. Vamos por la 27. Venga, por la 27. 28, 28, bueno. 28. Bueno, hemos escuchado que hay personas que, claro, son de fuera de Jerez. Hay que ponerse en contacto con ellos para ver cómo lo hacemos. Primer tono en esta llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Llamamos preguntando por Amada Márquez. Sí. Ha rellenado... Bueno, tenemos en línea, sí. Vale, vale. Bueno, pues le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. Sí. Vale. Le han correspondido cuatro cheques regalos por valor de 25 euros cada uno y los tiene que venir a recoger el lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. De acuerdo. Vale. Vale, muy bien. No se le olvide decírselo. No, no, no se me olvide, no se me olvide. Venga, gracias. Un saludito. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos... Eh, nos quedan muy poquitas. Nos quedan muy poquitas, eh. Nos quedan muy poquitas llamadas. Venga, ánimo, Isabel. Que ya queda menos. Va bien, va bien, va bien. Venga. Vamos a por esa llamada, la número 29, ¿no? La llevamos, ¿eh? La llevamos, más las que han fallado, bueno. Tercer tono. Cuarto tono. Quinto tono. Y el sexto ya, que no nos vale, así que volvemos a sacar la 29 otra vez. Se están resistiendo los únicos. Venga. Venga. A ver, nos quedamos con el nombre. Cuando les vean ustedes, eh, los nombres de los que no han respondido, es la rabia que va a dar. Bueno, una tarjetita que se ha rellenado en librería a la plaza. Y vamos a ver si nos responden en un número de teléfono móvil. Y nos ha dado tono, ¿verdad? Nos ha dado tono. Mmm. Se resisten, Isabel. Bueno. Vamos a por la 29 otra vez, ¿eh? Ya llevamos dos. A la tercera. A la tercera, a ver si puede ser, al revés. Bueno, vamos a ver si ahora hay suerte. Ya nos quedan muy poquitas. Son 34 papeletas en total, con cuatro cheques regalos. Ya le decimos de 25 euros cada uno. Y, bueno, pues para que les podamos hacer llegar esos cheques, pues nos tienen que responder antes de los cinco. Antes no, cinco tonos de llamadas. Si no nos responden al quinto, pues nada. Cafetería class, ¿eh? La tarjetita. Llevamos tres. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Tere. Sí. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. ¿De qué? Del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. Ha rellenado una tarjeta en Cafetería Class. Ah, sí. Ah, bueno, menos mal. Tiene para usted cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno. Bueno, los tiene que recoger el lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. Espera, ¿dónde está el Centro Cultural San Agustín? Sí, caray, bueno, cae. El antiguo ayuntamiento al lado de la antigua Casa de la Cultura. Ah, bueno, ya pregunto. Bueno, pues ya se entera usted y el lunes a las 10 es aquí. Sí, ¿y eso cómo es? Ya se lo explicamos entonces. Son cuatro cheques regalos, se los entregarán, cada uno corresponde a un establecimiento y ya le dirán pues cómo los puede gastar, ¿vale? Ah, vale. Venga, felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues vamos a por la 30, Isabel. La 30 ahora corresponde a Caja Extremadura. ¿De nuevo? Venga, a por la cesta. Venga, con ánimo ya que nos queda muy poquito. Bueno, pues tenemos ahí la siguiente. ¿La tenemos? La siguiente de las tarjetitas. Y, bueno, pues esta tarjetita se ha rellenado en regalos reyes, ¿eh? Primer tono. Segundo. Tercero. Cuarto tono. Sí. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Isabel. ¿Quién eres? Llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. ¿Ha rellenado una tarjeta en regalos reyes? Sí. Puede ser, bueno. Pues tienes cuatro cheques regalos por valor de 25 euros cada uno. Ah, no, perdón. Ay, perdón, perdón. Isabel. Sí, dime. Una cesta de Navidad... Vamos cambiando. Una cesta de Navidad de Caja Extremadura que tienes que recoger el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. A las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. ¿El lunes? Sí. Vale, son tres cestas y te ha tocado a ti una. ¿Cómo? Que son tres cestas y te ha tocado a ti una. Ah, vale. Vale. Venga, felicidades. Venga, pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Venga, adiós. Bueno, estamos con los cheques, con los cheques. Treinta y... ¿Cuántos cheques? Claro. Bueno, ya la cesta ya la hemos entregado, la última de la cesta eran tres de Caja Extremadura. Menos mal que tengo por aquí quien me apunta porque ya a esta altura ya nos cuesta. Bueno, vamos por la treinta y uno. Vale, bueno, ya perdemos la... Venga, uy, el teléfono, ven, se ve bien. Vale, treinta y uno. Vamos a ello. Estos sí son cheques, regalos, ¿eh? Ya las cestas se nos terminaron. Primer tono. Segundo. Tercero. ¿Sí? Rosy. Dime. Hola, buenos días. Buenos días. La llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. ¿Ah? Ha rellenado una tarjetita con su nombre en Calzados Doris. Ah. ¿Sí? Sí, 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 a la vez, a la vez, pues. Anda, bueno, pues tiene cuatro cheques regalos por valor de 25 euros y los tiene que recoger el próximo lunes en el Centro Cultural San Agustín. Ah. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. ¿Vale? Vale, vale, muy bien. Venga, pues felicidades. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno, a celebrarlo, ¿eh? Vamos por el 32. Nos quedan muy poquitos, ¿eh? Recuerden que son 34 cheques regalos de 25 euros. Cada 25, cada cheque corresponde a un establecimiento. Recordamos que hay una norma marcada en este díptico que se ha editado como cada año por parte de esta campaña de Navidad. Y que, bueno, pues tendrán un periodo determinado para gastarlos, ¿eh? En este caso, antes de Reyes. Y si son servicios, pues podrán acordar con el servicio correspondiente, pues el periodo que tienen para hacer gasto, hacer este gasto. Vamos a la siguiente llamada. Venga, remueve que ya. Tercer tono. Buenos días. Buenos días. Turra. Sí. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del comercio de Jerez de los Caballeros. Sí. Tiene una tarjetita rellenada en la cafetería Clash. Sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno, que tiene que recoger el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. De acuerdo. Vale. El próximo lunes, ¿no? ¿Qué hora? El lunes a las 10 de la mañana en San Agustín. De acuerdo. Venga, felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está. Y nos faltan dos. Nos faltan dos. Vamos terminando. Venga, pues vamos por la siguiente, la colocamos y nos quedamos con el nombre, el teléfono y la siguiente de las llamadas. Un tono. Dos tonos. Hola, buenos días. Buenos días. Mercedes. Sí, soy yo. Le llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio, de Jerez de los Caballeros. Sí. Tiene usted una tarjetita con su nombre en Deporogar. ¿En qué? Bueno, en Deporogar, en este caso, Donti, ¿eh? Sí. Que ha rellenado usted, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues tiene cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno. Sí. Los tiene que recoger el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. Eh, ¿dónde está el Ayuntamiento Viejo? Efectivamente, a las 10 de la mañana el próximo lunes. Vale, ¿y eso cómo se canjea? Bueno, ya se lo explican, ¿vale? Ah, vale, vale. ¿Vale? Venga, felicidades. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues la penúltima de las alegrías que hemos dado, ¿no? Nos queda una. Nos queda una. Venga. Venga, Isabel. Si a todos los que me tocan me dieran un pellizquito a mí. Sí, ¿verdad? Bueno, algún pellizquito te va a llegar, ¿eh? Algún pellizquito te va a llegar. Sin trampa ni cartón, pero le va a llegar un pellizquito. Venga, la última. Venga, pues vamos a por la última. ¿Eh? A ver si hay suerte. Bueno. Vamos a poner sintonía de fondo, además, ¿eh? Tercer tono. Hola, buenos días. Sí. Lourdes. Sí, ¿quién es? La llamamos del sorteo de la campaña de Navidad del Comercio de Jerez de los Caballeros. Sí, dime. Ha rellenado una tarjetita en Mercería Manoli. Ah, sí. Bueno, pues tiene para usted cuatro cheques regalos de 25 euros cada uno que le vamos a entregar el lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. ¿El lunes a las 10 de la mañana? Sí. ¿Ha dicho? El lunes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Agustín. Ajá. ¿Y si yo no puedo ir? Bueno, pues tiene que mandar a alguien con todos sus datos. De todas maneras, ya se pondrán en contacto con usted para explicárselo, ¿vale? Vale, vale. Venga, gracias, felicidades. Hasta luego. Hasta luego, adiós, gracias. Bueno, pues Isabel, la última que recogemos por allí. Y, bueno, pues esperemos que puedan disfrutar todos ustedes de esos regalos que hoy hemos repartido de ese poquito, de ese pellizquito de ilusión. Siempre respondiendo, pues, a esa gratificación que es el comercio de Jerez de los Caballeros a través de esta campaña. Se quiere hacer llegar, pues, a todos los clientes y a todas las personas que consumen servicios y que, bueno, hacen sus compras en Navidad aquí en Jerez de los Caballeros. Y, Isabel, muchísimas gracias. Y, por ahí también, a quienes en este caso han ejercido de nuestros notarios particulares, pues, gracias también a ustedes. Y ya saben, pues, pueden seguir todo esto a través del blog de la televisión. Felicidades para todos los premiados. El lunes a las 10 de la mañana, toda la felicidad y todas esas caras las recogemos también para ustedes aquí en el Centro Cultural San Agustín.